¡Está aquí dentro! ¡Ya está! ¡Lo he matado a Ethan! ¿Qué? ¡Eyzen está muerto! Uno menos, el contrabandista ha huido. Localizado y eliminado el objetivo. Miraremos las otras plantas. Vale, hay que registrar la planta, encontrar a ese contrabandista y dispararlo. ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Qué hie Ark! ¡No! ¡Suscríbete al capullo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! ¡Suscríbete! 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 No es bien de gritar a nuestros cirujanos, al parecer no hay forma de sacar el parásito sin desequilibrar la muerte. Esto es lo que hicieras llegar a los días que tenemos que pasar, la maldita. Y ahora me pido niña por ti. Las presencias tenemos cada vez más lo que pides, ¿verdad? Esto es lo que hicieras. Esto ya está. Estoy en la mitad de mi mujer. Estoy en la mitad de mi mujer. ¿Qué viene? 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Lo sabes. Mira. Todavía puedes hacer lo correcto. No le dolerá. ¿Qué mierda llevo puesta? No pasa nada. La anestesia todavía hace efecto. ¿Qué ha pasado? Vimos a los luciérnagas. Resulta que hay mucha más gente como tú, Eli. Gente inmune. De hecho, decenas. Y no ha servido para nada. Es más, han... han dejado de buscar una cura. Nos vamos a casa. Lo siento. ¡Espera! Deja que me vaya. Por favor. Vendrías en mi busca. Bueno. Nos toca andar. Es por aquí, no muy lejos. Vale. Es bastante bonito, ¿verdad? Ya. Vale. Ahora cuidado con la cabeza. Es que... Ya está. Dios. Me siento, mayor. Creo que nunca te lo he dicho. Sara y yo hacíamos excursiones como esta. Era buena. Tenía que seguir su ritmo. Creo que... Creo que las dos habríais sido muy amigas. Le habrías caído bien. Sé que le habrías gustado. Ya. Mira ahí abajo. Casi hemos llegado. Ya no queda mucho. Ven. Te tengo. Dame la mano. Vale, venga. Espera. De vuelta a Boston. Cuando me mordieron... no estaba sola. Estaba mi mejor amiga. Y también la mordieron. No sabíamos qué hacer. Y... Ella dijo... Vamos a esperar. Podríamos ser poéticas y perder la cabeza juntas. Sigo esperando mi turno. Eli. Se llamaba Riley y fue la primera en morir. Y luego vino Tess. Y luego Sam. No es culpa tuya. No, no lo entiendes. Mucho tiempo. He llevado mal lo de sobrevivir. Y tú... Y tú... Sea lo que sea. Siempre encuentras algo por lo que vivier. Vale, sé que no es lo que quieres oír ahora mismo, pero... Júrame que todo lo que me dijiste sobre los luciérnagas es cierto. Lo juro. Vale. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video. 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 Gracias.